nuevamente por las márgenes del río sinaloa aquí tenemos el equipo el equipo especial así es el equipo rocket no no es el equipo buenas tardes buenas tardes y buenas tardes buenas tardes como estamos todo muy bien eso es todo era a ver qué tienes ahí estos crustáceos cascarudo mira que ya son los últimos últimos que quedaban en el refri de mi casa así que ya ya se me acabaron como los vamos a preparar quiere saber para mente anticipadamente les queremos hacer un pequeño homenaje a las madres así es dos grandes señoras que están aquí frente a nosotros no nos cansamos adelante estos dos días es viernes hoy mañana y pasado vamos a seguir todavía llevándoles un festejo como dicen un agasajo así es entonces pues aquí les vamos a llevar unos camarones rellenos que rellenos que vamos a rellenar con quesito envueltos con tocino y pues ahí se los vamos a mostrar cómo los vamos a preparar que es facilísimo fácil de preparar fácil de hacer acompañados con una ensalada claro una ensalada de verduras que vamos a hacer con estos chiles que ves aquí los vamos a abrir les vamos a sacar lo del centro y los vamos a rellenar de queso por dentro también y al aceite para freírlos y ya no se agarra y lo acompaña con el camarón miren a verle como ronca duerme y vamos a rellenar la lista para bueno vamos a la hora vamos a la obra mira lo facilito de hacer entonces hacer esto esto sale todo aquí hay que jalarle de acá mira queda completamente la cola vistes a ver completamente la colita muy bien vamos a hacer otro mira arrancar la cabeza arrancar esto le aplastas acá y le pegas el jalón facilito mira sale la cola es pura comida también mira 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 y así le vamos a hacer a todos a todos y ya después los vamos a rajar con el cuchillo y asalarlos y a prepararlos a rellenarlos acá mira el equipo se está quemando ahí les va a llegar su turno ahorita como es para consentirnos a nosotros pues para adelante vamos a poner manos a la obra adelante hay que rajarlos bien rajaditos bien rajaditos mira ya una vez estando sacados aquí bien rajadito los vamos a asalar que lo sacas del agua hay que estilarlos para salarlos para pegarle una buena marinada ya después que marinarlo con sal de ajo y pimienta que es lo que le vamos a poner que vas a hacer gordo los estoy extendiendo para poner un toque de sale con pimienta y sal de ajo que no se le pone mucho porque el tocino ya es saladito ahorita que los envolvamos con el queso ahorita te voy a dar cuenta poquito, poquito, poquito de sale bueno, ya tenemos los tocinos aquí ya están abiertos gracias, gracias ya los abrieron, que bueno aquí tenemos el quesito miren vamos a hacerlo en tiras así así y en este grueso vamos a acomodar un crustáceo por trozo de queso lo vamos a agarrar lo vamos a volver así fíjense bien para que me den ahorita van a agarrar un tocino muy bonito y pues que vamos a hacer enrollarlos así enrolladitos 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 que viene enrolladito así miren aquí no hay necesidad de ponerle espalillos ni nada de eso en el momento que cae el aceite se le amarra se le pega el tocino en el cuerpo ahí al camarón mira enfócamelo en el encho aquí por favor así tienen que quedar enrolladitos no hay que ahí se los vamos a mostrar para que vean para que vean que es cierto lo que les digo a ver otro hay que hay que ah claro que sí vamos a enrollar otro voy a poner este quesito así bien fíjense bien ahí está el quesito cubierto con el camarón agarras la tira de tocino muy importante agarralo y te lo traes rodando así como cuando me tiré los medanos te acuerdas de bolillito de bolillito de bolillito así 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 sucesivamente hasta que termines hasta la punta de acelo si tienes una manera como y más fácil y rápido de acelo pues lo puedes hacer no pasa nada ahí va a estar así mira está viendo enrolladito que chille la cazuela que es esa que es esa seña que se venga para acá me siga ya tenemos el aceite aquí ya calentándose para echar los camaroncitos llenos vamos a ver muy bien como lo vas a ver bueno pues aquí lo oíros si se marinan con patitas salsatinas no pasa nada los puedes marinar si tú quieres absolutamente nada pasa Lore pero vamos a poner aquí mira vamos a poner otro por este lado así con ese otro echamos más con eso hay que sacarlos espiladitos ponerlos encima de los otros aquí a ver ahorita los vas a ver la miranda el ojo marica no 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 venita los vas a probar a ver ahí está apagadito esto vente para acá sígueme sígueme mira 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 como quedaron échale gordo mira con lo que lo voy a acompañar los chilitos ya fritos envueltos unos que otros con tocino mira a ver a ver a ver en plátame este doña Mari por allá también bueno lo vamos a acompañar con este arrocito también y una verdurita que pusimos ensalada de verdura mira vamos a poner por aquí así así miren a ver dónde está el aguacatito por favor porque ese no me debe de falta a ver a ver pura crema a ver pura crema bueno vamos a ponerle fíjate cómo lo vamos a arornar este así mira mira pilón por si no te vuelvo a ver ese es para aquí en España Mari es para doña Ramona es para mí tío mole tío mole es para mí bueno mira uno dos tres cuatro cinco a ver dos cuatro seis dos cuatro cinco dos cuatro seis bueno pilón de profe Lara mira ay 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 mira ah bueno vamos a implantar el otro ahí era un chile toreadito así por ahí y otro con quesito por acá ahí tal mira bueno vamos a apretar el otro listo doña Mari ok ok es de para doña Mari así es este es para doña Mari así que pues honor a quien honor merece festejándoles el día las madres a ver vamos a acomodarse acomodarse cómese cómese arrímate para que te den arrímate para que te den como la canción vamos a aprovechar también Lencho aprovechando hoy el día de las madres muchísimas felicidades felicidades muchas gracias madres del mundo no nunca nos vamos a decir un fuerte abrazo a su compa el mariscaro y que atrás está mi compa Lencho de parte de él también un saludazo y que se la pasen de lo mejor mayo mayo día de las madres hay que consentirlas desde ahorita que se puede échale échale caño saltercio doña Mari vuelvan el día de las madres luego usted déjese caer la greña si 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 así miren como la ve luz que hace mira enfócamelo así así miren así miren así es que tiene tocino ay doña Ramona no pierde su tiempo no pierda tiempo usted échale caña ni modo ahora si como dijo el chinito tú milal tú milal tú milal bueno con esto chavalos nos retiramos una vez más muchas felicidades no me voy a cansar de repetirlo hoy día de las madres día 8 hoy verdad día 8 día 8 día las madres no se va a poder ir a festejar ni las que hacen casa encerradito saludos a su compa el marisquero mi compa Lencho algo saludos para el grupo así es arrímate pa que te den arrímate pa que te den la conce no super lujazo grupo la concentración saludos para todos ustedes plebes está cantando arrímate pa que te den alejate pa que no sufra alejate pa que no sufra un saludo no ¡Gracias!